Ya señores, pues el de hoy vamos a hablar acerca del señor Eduardo Camavinga, es un 82, defensa izquierdo, elevado, elevado, izquierdo por la banda izquierda, eso encima es un 4-4, de una buena liga, una buena nacionalidad, el jugador funciona como defensa izquierdo, lateral izquierdo y medio izquierdo, les soy sincero, solamente lo ocupé como defensa izquierdo y lo hice subir y bajar. Ahora, bastante completo en líneas generales, remates no es lo fuerte, no creo que sea un jugador con el cual vayas a tratar de tirar, a menos que sean tiros largos y dependas más de la potencia de tiro y de los tiros largos más que de la definición, pero en general es una carta bastante completa. Puedo decir que entra dentro del top 3 de laterales dentro del juego, al menos los izquierdos, por ejemplo, tenemos al señor, para mí siempre el meta es como Roberto Carlos, entonces entra dentro de esa categoría de meta, creo yo, tiene características bastante, bastante buenas que vamos a ir checando. El segundo, al jugador lo utilicé en el primer partido con ancla, para que tuviera lengthy y la explosividad del jugador era muy, muy buena, las carreras, los movimientos, algo que notaba en este jugador era que si cometías un error al, no sé, meter mal el pie, al adelantarte de más y querías regresar, lo hacía sin ningún problema porque tenía una excelente velocidad y la explosividad de nuevo era muy buena, no se siente que sea un jugador de 1.82. Ya después, ya después en el segundo partido lo utilicé con controlado, lo utilicé con, permítanme un segundo, me parece que lo utilicé con motor, me parece, déjenme verificar, lo estuve utilizando con, ajá, motor precisamente, y a pesar de que tenía una mejora en regate, pases y ritmo, no se sentía igual que con lengthy, Entonces, para mí, lengthy es lo mejor, al menos para PlayStation 5 o Xbox, este, la generación actual, para mí creo que lengthy es mucho mejor, infinitamente mejor. En controlado seguía manteniendo ciertas características, pero ya la explosividad ya no era igual, ya era totalmente distinto, ¿no?, en cuanto a movimiento. Ahora, en cuanto a la solución, el hacer el sobre, ¿sale?, te piden hacerlo 50 veces y, este, el costo es alrededor de las 7.500, 8.000 monedas, lo cual si lo multiplicas por 50 te va a dar unos 400.000 monedas, Pero incluso con ese costo creo que vale la pena hacer al jugador. Ahora, cada, cada, cada que completes, este, cierto número de, este, de SBCs, te van a empezar a dar cosas, este, jugadores de 83, 84, un jugador del Team of the Seasons, un jugador de metamórficas y terminas. Entonces, el costo baja. Obviamente, cada vez que tú haces uno de estos SBCs, te van a dar dos jugadores, que si lo multiplicas por 50, este, me parece que te dan para hacer 11, alrededor de 12, este, sobres, o SBCs, por decirlo así. Entonces, reduces el costo, más lo que te dan, más lo que puedes obtener, más las medias. Recomendaría hacer esta carta. Incluso si no te dieran nada, recomendaría aún así hacer la carta. Porque en teoría no te piden tanto por cada SBC, y a cambio te dan un excelente, excelente jugador. Entonces, para mí es un sí o sí hacerlo. Pero bueno, vamos a mostrar lo que hice con el jugador dentro del juego. He regreso. Señor Kama, venga. Uy, es explosivo, muy explosivo en el movimiento. La velocidad es muy explosiva, eh. Extremadamente explosiva. Me. Ahí va la carrera. Y sí. Buena. Excelente. 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 Uy, qué buen pase Por ejemplo, lo desacomodo de su posición Y le da la velocidad para seguir al Señor Y de nuevo Hago mal el movimiento Y corrija bastante bien No, ahí me pasé de exquisito Pero sigue teniendo una velocidad Minuto 88 y sigue corriendo bien Sigue teniendo buen despegue Vean, tiene más arriba de la mitad de energía Y lo hemos hecho correr a más no poder Un buen centro Ahí Martínez no conecta ¿Qué fue esa borrilla? No entendí Bueno, recuperación Y pase Ok señores Si les gustó el review Consideren suscribirse al canal Si llegan a utilizar esta carta Déjenme en la caja de comentarios ¿Qué les ha parecido? Esto con el fin de que otras personas Que vean estos videos También vean sus experiencias Sus opiniones Y decidan con un poco más de información Si hacer o no la carta De nuevo Para mí Se me hace uno de los laterales meta Me encantó al 100% en Lengty Y creo que está a la par de jugadores tan buenos Como en su momento Dije que era Roberto Carlos Para mí Roberto Carlos es el meta por esa banda Y esta carta está a la misma altura Porque tiene las mismas características que Roberto Carlos Simplemente es un jugador más alto Entonces no puedes ir mal con esta carta Pero bueno, sería todo Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos en el siguiente